Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a comenzar una nueva serie con Frozen State, un juego que recién ha salido de la fase de Early Access, tenemos ya la release final como podemos ver aquí abajo, la VC100 y bueno de hecho tenía preparado subir para la sección survival Flame in Blood, del cual bueno pues tengo grabados ya unos gameplays, pero este juego pues eso, como ha salido hace unos pocos días de la versión Early Access y además está en castellano como podemos ver, por lo poco que he visto no está totalmente en castellano, pero bueno yo creo que más o menos nos vamos a poder arreglar perfectamente pues al final he decidido empezar una serie con este juego, tengo que deciros que salvo hace un año o así que mide algún gameplay, un gameplay de este juego de Frozen State cuando estaba en versiones bastante prematuras, no tengo ni idea de como se juega porque ya ni me he acordado de hecho me ha dado por mirar vídeos de Frozen State y en el momento que estoy grabando este vídeo en español solamente Buck Fernández creo que lo ha subido, vale, y eso ya hace como un año o año y pico el último vídeo que es el que yo vi en su momento así que venga, comenzamos, bueno, cada uno de los personajes tiene sus puntos fuertes y débiles los cuales pueden afectar considerablemente la forma de jugar bueno tenemos tres personajes que es una física nuclear, un matón, gamberro de instituto y un SDN oficial que no sé si debe ser un tipo soldado vale vamos a escoger este que igual tiene pinta de ser un tipo duro, como seguramente moriré pronto no pasa nada porque volveríamos a empezar otra partida vale, yo en principio me planteo 5 o 10 gameplays, vale, dependiendo también como esté de depurar el juego y como vea también un poquito como me gusta y demás pues le calculo por ahí puede ser un poquito más, vale, menos de 5 no lo creo, con lo cual lo he dicho, que me matan en el episodio segundo pues vuelvo a empezar y ya está, no pasa nada, sobre todo es para que conozcamos un poquito el juego y para subirlo al canal para, ya que estamos, ya sabéis que siempre me gusta dentro de todos los juegos que sumo semanalmente me gusta siempre mantener un pequeño espacio para la sección survival, que es una sección, es un tipo de juego que a mí me encanta vale, entonces bueno, pues va a tener su pequeña su pequeña espacio, este juego en el canal, vale, dicho esto cogemos este personaje, le damos aquí normal, difícil, bueno, en principio normal porque si no voy a flipar, le damos aquí a jugar el primer messenger fue descubierto en la estepa sibariana, hace casi 80 años por un equipo de expedición geológica 20 años más tarde se encontró otro objeto similar al de Siberia, el cual fue encontrado en el fondo del océano pacífico sin embargo, estaba claro que éste había llegado mucho antes estos descubrimientos nos hicieron abrir nuestros ojos al mundo y darnos cuenta de lo insignificantes que somos así como niños ignorantes queriendo satisfacer nuestra curiosidad, empezamos a realizar cientos de experimentos algunos de los cuales van más allá de lo ético y moral, apenas se podrían considerar incluso legal después de estos años es muy difícil, bueno, casi imposible decir quién o cuál de nuestros artefactos es el responsable de la aparición del primer Lazarus Pilar sin embargo, sabemos que los primeros rumores sobre nuestras enfermedades y criaturas extrañas provenían de un pequeño pueblo minero en un lugar llamado Chagan, en SSR Kazajstán de alguna manera los Lazarus Pilar pueden alterar la DNA de los organismos vivos convirtiéndolos así en unas abominaciones con una implacable hambre de carne de cualquier tipo devorando otros organismos, las víctimas parecían mutar en unas máquinas de matar más fuertes e imparables o llamémoslas híbridos, no me da tiempo a leerlo todo, eh a pesar de que de todos los intentos por destruir los Pilar más importantes nos dimos cuenta de un hecho muy curioso si nuestro enemigo se encuentra a bajas temperaturas su metabolismo se hace más lento y las mutaciones son mucho menos agresivas y peligrosas joder este pequeño descubrimiento fue clave y muy pronto empezó la primera operación internacional White Knight un sistema de control climático a escala global una cadena de satélites en órbita alrededor de la Tierra cuya misión es rociar la atmósfera con un químico especial para formar una pequeña capa de reflectora dice el plan era reducir la cantidad de calor que provenía del sol bueno, al principio todo iba a nuestro favor cuando las temperaturas descendieron los híbridos empezaron a ser considerablemente más débiles usamos este pequeño no me da tiempo a leerlo todo y leo rápido o considero que leo rápido pero bueno algo así como que para acabar con esa abominación lo que hemos hecho es entrar en un invierno, crear, generar un invierno artificial en la Tierra con unos satélites y demás y que con eso se ha conseguido hacer que esta gente sea un poquito más estos enemigos, estas abominaciones sean un poquito más débiles bueno, esta casa abandonada se ha convertido temporalmente en tu hogar has trabajado duro para fortificarla y así protegerte de híbridos y visitantes no bienvenidos pero tus suministros han ido acabándose y debes ir a la ciudad para obtener más revisa la casa para ver lo que hace falta es una buena idea empezar por los bolsillos pulsa tabulador para abrir el Luch 12 si tienes lo necesario crea una soguera seguramente nos ayudarán no te olvides de vestirte el frío te mataría rápidamente antes de irte de casa echa un ojo al manual que se ha descargado en tu Luch 12 en él se debería explicar lo básico para sobrevivir algunas ventanas dentro del juego pueden tener consejos y pistas muy útiles presiona el icono con el interroganante para ver una pista puedes desactivar las pistas en ajustes en principio no tengo pensado desactivar las pistas porque es que no tengo ni idea de jugar bueno pues aquí comenzamos pista hogueras intenta encender un fuego es muy importante entender cómo funciona hay dos formas de encender una hoguera la primera pulsa tabulador para abrir el Luch 12 encuentra un ítem en tu inventario llamado hoguera haz clic sobre el botón derecho del ratón selecciona usar y cierra el Luch pulsando tabulador otra vez así verás una silueta semitransparente de color azul con unos troncos presiona E para plantar la hoguera en el mundo presiona Q para cancelar y así la silueta semitransparente desaparecerá la segunda forma equipa la hoguera en uno de los huecos del ítem suplementario el icono de hoguera aparecerá en la esquina derecha junto al icono del arma cuando quieras poner la hoguera presiona Q entonces la silueta semitransparente de madera ardiendo aparecerá para confirmar donde está para más información lee el manual bueno en principio parece sencillito esto es lo que tenemos en el inventario una MP42 esto es una ametralladora ¿no? MP42 la Nagan 5 hacha vieja munición y la spade en tema de ropa esto me lo doy bueno vamos a empezar con ponernos cosillas ¿vale? inventario armas la MP42 de primaria una hacha vieja de secundaria la Nagan es una pistola nos ponemos la ropa luego tenemos aquí de tema supervivencia tenemos un camping pot esto es para recoger agua creo ¿eh? un simple camping pot suitado heating food and melting snow fijaos podemos recoger nieve para calentar y convertir en agua ¿vale? empty flask can be refilled puede ser llenada con agua fresca ¿no? esto es como dijéramos si un bote un termo puedes almacenar liquid food o sea comida líquida bueno sí y mantenerla caliente ¿no? y cianuro ellos dicen que el suicidio es para cobardes pero ¿quién te va a juzgar después? júter y luego también tenemos una linterna pequeña que esta la podemos poner aquí creo leña papel cerillas y batería batería es el tipo común de baterías para dispositivos electrónicos pequeños radios linternas videocámaras y portátiles tenemos habilidades que esto no tengo ni idea cómo se subirá me imagino que sea pues a base de matar ahora mismo no puedo subir nada tengo un punto en fuerza y un punto en arma cuerpo a cuerpo ¿sabes lo que os digo? voy a poner esta de primaria mejor y la mp42 de secundaria por si acaso porque no sé cómo se cambian las armas el mapa que esta es nuestra ubicación bueno pues esto es lo que tenemos en la ubicación en la que estamos podemos darle menos 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 o más 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 pero bueno menos 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 y ya está información no me deja mapa manual este es el manual el que hacía referencia un poquito saludos y bienvenido al increíble Luch 12 en esta guía de usuario vamos a proteger el Luch 12 es como si se fuera yo creo que algo así como el Pip-Boy del Fallout ¿no? un dispositivo que nos ayuda y que nos permite acceder a todas nuestras estadísticas inventario y demás ¿vale? información adicional sobre la ciudad localización exigente puede ser encontrada en terminales Eureka si eres nuevo en la ciudad por favor recuerda descargar el mapa para turistas en Turuch 12 desde el terminal más cercano interesante eso es desde aquí pero luego tenemos aquí controles uff esto sí que es importante para mi WSD para moverte botón izquierdo al ratón a atacar recargar 1, 2, 3 cambiar entre las diferentes armas 1 sería descargado que en algunos casos los NPCs no te hablarán mientras tengas un arma en las manos con lo cual el 1 sería una buena opción y es posible que te consideren una amenaza y te atacan 4 y 5 cambiar entre ítems suplementarios los ítems suplementarios que serían igual los artilugios o estos ítems de aquí bueno botón derecho del ratón rotar la cámara girar la rueda mueve la cámara de arriba a abajo el E te permite interactuar con objetos ciertas veces necesitarás mantener la E para poder hacer una acción adicional sobre el objeto por ejemplo abrir la cerradura de una puerta o cocinar todos los objetos interactuables están marcados con un color naranja escondites azul ítems recogibles verde puertas y portales lugares para dormir amarillo enemigos muertos rojo a ver como he empezado naranja escondites ah vale naranja escondites siempre es que está todo así como al revés ¿no? azul ítems recogibles verde puertas y portales bueno C tu personaje se centra en escuchar concentrarse en oír nos permite ver enemigos ocultos en el campo de visiones yo por ejemplo no tenía ni idea cuando nos centramos en oír no podemos correr barra espaciadora sería agacharse blog mayúsculas alternar entre correr y andar tabulación es para abrir el UCH 12 que es lo que acabamos de hacer ahora Q para usar consumir colocar un ítem suplementario un ítem que pueda ser colocado en el mundo aparecerá como una silueta como antes era en la hoguera por ejemplo en el ejemplo una vez que encuentres un lugar donde colocarlo pulsa E para convertir un objeto activo en el mundo presiona Q otra vez si quieres cancelar vale la F encender a apagar la linterna la linterna debe estar equipada en uno de los huecos de artilugios que ya la hemos hecho mantiene F para cambiar la batería de la linterna sin abrir el UCH 12 de manera alternativa puedes hacerlo desde la ventana de inventario bueno el UCH 12 que nos muestra ahora las pestañas que tenemos que es inventario que muestra todos los ítems estadísticas que contiene la información sobre los rasgos estadísticas y habilidades mientras juegas puedes ajustar ciertos parámetros usando la droga una droga llamada antracidol esta ventana aún no está disponible vale debe ser que aunque el juego ha salido todavía hay ciertas cosillas que igual no no están desarrolladas no lo sé mapa el UCH 12 tiene un mapa general de la ciudad y si usas afuera usando el mapa puedes viajar entre diferentes localizaciones disponibles instantáneamente esta ventana aún no está disponible yo no sé cuando esta ventana aún no está disponible yo no sé si se refiere que tenemos la versión de LUTCH 12 y que igual si encontramos un LUTCH 13 por deciros algo ya están disponibles estas mejoras o que directamente nos estamos refiriendo a mejoras del propio juego vale es muy interesante esto también es para salir en vez del tabulador que chulo me dio por apretarlo bueno información muestra el estado físico del personaje y los ítems equipados para equipar un ítem simplemente selecciona algo que quieras poner en tu personaje coge el inventario y arrastralo como muchos he hecho ahora mismo vale armadura bueno pues podemos equipar dos piezas de armadura al mismo tiempo cabeza y cuerpo arma y dos huecos disponibles para las armas botellas vacías latas ladrillos y piedras también se consiguen armas aunque algunos de estos no inflinjan daño alguno ítems suplementarios hay otros dos huecos para ítems suplementarios comida, bebidas hogueras radios, etc puedes poner casi cualquier ítem en estos huecos para tener acceso rápido excepto armas y armaduros artilugios estos huecos sirven para otros dispositivos que pueden hacer tu vida mucho más fácil como por ejemplo una linterna o sea que la linterna te quieren artilugio si quieres usarla recuerda cambiar la batería y se agota creación aquí puedes creación sería esta opción de aquí aquí puedes crear y arreglar algunos ítems a partir de recursos que vayas recogiendo puedes encontrar más información en la sección creación diario tienes notas importantes tareas información sobre gente y lugares esta ventana aún no está disponible manual esta ventana contiene todo lo que necesitas que es esto de aquí todo lo que necesitas saber sobre el juego y cómo funciona si te sientes frustrado echa un ojo al manual y si algo no está funcionando como debería por favor contacta con nuestro personal súper especializado en cabe bueno hogueras y cocinar las hogueras son la forma más simple y accesible de tener calor estar cerca del fuego repone temperatura del cuerpo a temperatura del cuerpo ten en cuenta que cuanto más lejos estés del fuego menos se efectuará el fuego tiene una duración limitada pero puede prolongarse echando madera mientras está activo todos los ingredientes crudos los cuales en este estado no pueden ser consumidos pueden ser cocinados en las hogueras todos estos datos son muy importantes cocinar la comida tiene más efectos positivos para quitarte el hambre que también aumentará un poco la temperatura corporal las recetas básicas de comida están almacenadas en el Luch 12 en la sección creación tendremos ahí recetas personaje tu personaje es un ser humano por lo menos hasta ahora como todos los seres humanos tiene unas necesidades básicas que serán comida agua refugio y lista y la lista sigue aunque muchas veces de estas necesidades varían dependiendo de la persona algunos son delgados y ágiles y necesitan menos provisiones mientras que otros son más grandes y fuertes porque necesitan más para seguir adelante comidas y bebidas pueden ser consumidas desde la ventana de inventario haciendo clic en ellas o con el botón de derecho del ratón o pulsando C si están en el hueco suplementario antes de seguir leyendo los huecos suplementarios coño la información enx pero o la he liado que puede ser pero porque yo no tengo esto tío uy a ver esto no vale para nada ¿no? voy a volver a entrar un segundito porque es que ahora si está aquí no sé igual igual que la lio yo un poquito esto o sea que si esto tiene que estar aquí sí o sí la ventana de información de lucho puedes ver todos los parámetros vitales del personaje estate atento a ellos o puede que no consigas sobrevivir tu próximo encuentro el frío es algo a lo que el personaje siempre está expuesto ropas calientes bebidas alcohólicas comida caliente cogeras y correr son cosas que previenen o disminuye las posibilidades de que te congeles ya que aquí el frío va a ser uno de nuestros principales enemigos algunas construcciones pueden ser un refugio contra el frío el personaje solo puede llevar una cantidad limitada de peso en su inventario base este límite es diferente en cada personaje mayormente depende de la fuerza una vez excedido el peso máximo el personaje está sobrecargado y no podrá correr además la fatiga aparecerá antes cuando esté sobrecargado vale la capacidad base del inventario puede ser aumentada equipando bolsas y mochilas estas bolsas extra o mochilas pueden ser encontradas en el mundo y podrán ser equipadas desde la ventana de inventario tu personaje no puede atacar mientras corre una vez que empiezas a atacar el personaje pasará automáticamente de correr a andar si corres con un arma y quieres atacar el primer click cambiará el personaje a caminar cuando hagas el segundo click hará el primer ataque cuando estás caminando o agachado puedes atacar con el primer click el personaje pues necesita descansar en camas y bañeras vacías pero asegúrate de que el lugar es seguro los enemigos pueden matarte mientras duermes si tu personaje ha sido mal herido o tiene una salud muy baja él o ella no podrá dormir hasta que se haya curado suficientemente nos podemos esconder en lugares como armarios letrinas cubos de basura cabinas de trata o determinados kioscos me imagino por si hay monstruos o algo me imagino vehículos los vehículos que funcionan son raros de encontrar en la zona de cuarentena de Duga 40 pero aún quedan unos pocos que pueden ser reparados si tienes los objetos y habilidad suficiente judío el tema de creación la ventana de creación te permite combinar ciertos ítems para crear otros nuevos recuerda debes tenerlos en inventario para poder usarlos también puedes desmontar o romper ítems para conseguir otros ítems desde la ventana de inventario por ejemplo romper libros para obtener papel o romper una linterna para obtener una batería los ítems más simples no requieren ningún nivel de habilidad y están disponibles desde el principio cuanto más alta sea tu habilidad de creación estas cosas más complejas podrás hacer judío bueno tenemos aquí lo que es información de nuestro quiero pensar que mientras estoy así estamos en pausa el juego no sigue avanzando vale esto pues eso nuestra vida nuestra estamina y luego las condiciones de hambre sed temperatura fatiga sangrado envenenamiento quemaduras y fracturas toma ya las bolsas que nos permiten tener más inventario vale poder guardar y coger más cosas por lo tanto artilugios bueno esto ya más o menos lo tenemos el menú de crafting a nivel armadura ballesta bomba de clavos cuchillo de hockey pero bueno son cosillas que nivel requerido 2 que bueno esto no a nivel armadura y tenemos 2 cosillas a nivel comida son diferentes tipos de recetas de materiales de construcción munición y supervivencia por ejemplo para una hoguera necesitamos cerillas que tenemos mira esto lo tenemos todo cerillas, leña y papel más cosas el diario continuar la aventura que dice el explorer está más dañado de lo que esperaba no lo puedo arreglar con lo que lleva encima si no encuentro recambios para las partes que estén rotas debería irme olvidando de llegar a la resistencia radiador caja de cambios cabeza de cilindro no tengo ni idea pero bueno notas no hay nada y edificación porque me da la sensación que podemos hacer efectivamente cobertizo pequeño cabaña cabaña de 2 pisos cabaña grande de 2 pisos flipa tío pero necesito unos ítems que son muy complicados o imposibles en estos momentos de conseguir bueno pues yo creo que ya vamos a estar vamos a revisar primero lo que es en los alrededores de la casa dudo no vamos que no tengo ni idea de como se guarda la partida no se si saliendo del juego ya se guarda sola y luego se da a continuar y se continúa o que pero en principio vamos a mirar a ver que tenemos por aquí vale entonces acabo de coger no lo se misión lograda continuar la aventura bueno papel unidad de energía de plasma la temperatura en la noche es impredecible puede desplomarse en una brisera de ojos mucha gente ha muerto mientras duerme por este motivo intenta encontrar una casa vacía con una habitación sin ventanas rotas así podrás protegerte un poco del frío pon una hoguera cerca de tu cama antes de echarte a descansar no duermas durante mucho tiempo parece difícil dificilillo este juego ¿no? aquí tenemos una cama grande puedo correr sí pero gastaré más estamina y bueno todas estas cuestiones típicas vale acabo de coger misión lograda bueno nos está dando ahí como una misión lograda no sé por qué coger todo aquí no hay nada E para descansar mantén E para recoger puedo recogerlo aunque este va a ser mi campamento pero bueno lo llevo encima por si acaso se me hace la noche o yo que sé en otro sitio y tengo que dormir pues poder hacerlo vale por aquí salimos fuera dice la cerradura con contraseña es un buen método para protegerse de los ladrones la gente a menudo deja pistas para recordar las contraseñas algunas pistas son más evidentes que otras intenta buscar a tu alrededor quizás tengas quizás tengas suerte sin embargo no importa lo fuerte que sea una cerradura sea si esta está en una puerta de madera las puertas de madera no pueden ganar a un hacha vale ah mira esto es para escondernos esto es una estufa encender el fuego podríamos calentarnos desde aquí vale y con eso pues también hacer comida o lo que fuera filtro pólvora y morfina vamos a recogerlo todo vamos a ver ostras que tengo que entrar por aquí tío me lío a veces no crees que no es que no se ve bien la puerta ahora sí también podemos salir por aquí por lo que veo condón y munición 762 eso está muy bien ¿qué es esto? un termo vacío yo entiendo que esto que aparece por aquí es porque está sin traducir esto el resto de cosillas estas calculadora vinoporto y hilos de coser vamos a recogerlo todo caja de herramientas unidad de energía de plasma ¿cómo se gira esto? oh mira 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 mucho mejor queroseno caballa caballa enlatada libro viejo conjunto de herramientas vale pues ahora sí que parece que hemos terminado joder una piedra tío a ver la rata vacía no tengo ni idea para qué sirve en serio vale básicamente lo que estoy haciendo es investigar eh arbusto extraer vallas silvestres congeladas estoy cogiendo vallas silvestres quedan 4 3 2 1 ay mira 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 bueno no tenía ni idea vamos a ver que hay aquí ladrillo latas vacías ¿quieres ir por este camino? chatarra bueno estoy flipado oh vale menos mal que no hostias buah con la F creo que podemos tener la interna botea vacía reactivo químico y jabón vamos a cogerlo todo botiquín de hospital un cuento para quemaduras vamos a cogerlo todo no a mi lo que sea loot tío es que es una cosa célula de poder apago la linterna vale aquí yo creo que ya no hace falta nada más vale pues entonces ahora si vamos a marcharnos con el 1 teóricamente 1 vale con el 2 1 ah el 1 es cuerpo a cuerpo el 2 es el primer arma y el 3 es la MP40 pero si no tengo munición para ella vale quitos aquí tabulador claro o sea que digamos que la munición 762 creo creo que la 762 no es o la 762 no es parametriadora vale vamos a hacer una cosa vamos a desequipar desequipar y en su lugar vamos a meter la pistolita igual tenemos munición con la pistolita a ver pistola la nagan 5 a ver peso ataque puntería daño y rango munición 762 efectivamente mientras que la MP42 es de 9 milímetros joder no sería la pistola 9 milímetros y la MP42 la munición de 762 estaré equivocado pero bueno prefiero tener obviamente un arma que puedo vale bueno pues entonces nos vamos no sé si por aquí podemos irnos vale quitos aquí mapa hemos salido aquí y este de aquí que es vamos a ir por aquí un segundito ey no sé si esto es bueno o es malo o sea quiero decir entiendo que todo esto es muy bueno genial lo que pasa es que he gastado mucha bala y bueno y eso no sé bueno vamos allá vale aquí igual encontramos alguna cosilla o no vale venga pues entonces nos vamos a otra zona del mapa una de las cosas que menos me gustaba de este juego bueno los episodios intentaré que sean siempre de 20-30 minutos lo que pasa es que este primer gameplay que hemos estado pues un poquito con el tutorial ese que nos está comentando estaremos un poquito más vale pero una de las cosas que menos más me echaba para atrás de este juego de hecho este juego le tenía pensado subir en la sección el punto de mira varias veces pero siempre me echaba para atrás lo mismo y es esto que vamos a ver ahora y es que para pasar de una zona a otra hay unos segundos de carga son unos segundos pero a mi parecer rompe el rollo de mala manera pero bueno puedes viajar de una zona a otra caminando dentro de una zona de transición líneas diagonales verdes en el suelo que es esto se me hace cutrísimo a mi forma de ver bueno estamos donde estamos bueno esta será nuestra zona si venimos aquí vale puedo ir a todas estas zonas vale no tengo ni idea que significa esto es que no se vamos a ir en esta igual no explorar localización a ver que pasa fijaos que no ha tardado nada la verdad ahora aquí cogemos damos mapa que sigo estando en mi igual tengo que viajar aquí ah no no que tengo que darle aquí dos veces ah vale no lo sabía es así vale y ahora le damos aquí explorar localización y ahora si que está cargando tarda poquito en cargar vale pero a mi parecer un poquito la idea de rompe el rollo a mi forma de ver vale bueno que nos encontramos aquí pues nos encontramos a mano derecha según estamos mirando una edificación y esto que no se lo que será entonces vamos a ir primero por aquí ay que es eso aquí hay algo aquí hay algo que podemos igual coger eh si cuatro tres dos uno y cero empiezan a haber bichos bichos tío mierda me ha visto ¿no? ¡hostia! vale es el barco este casi prefiero el hacha en serio o sea acercarme y dar y dar de hostiazos ¡oh! ¡Dios! ¿qué es eso? hombre igual mira aquí creo que puedo coger agua no me digáis cómo pero creo que se puede coger ah ¿pescando? sé que se puede coger agua en la nieve lo que pasa es que desconozco cómo bueno vamos a ver un poquito la información de mi de mi bueno estamos bien ¿vale? lo que es la condición el hambre el frío en principio estamos bien pero sé que se puede soltar cancelar soltar cancelar bueno pues vale voy a intentar entrar el barco por aquí espero que no esté el otro hay un botón que es el C que es para escucharles mira mira oh esto es un nuevo para mí absolutamente todo o sea lo que veamos aquí lo vivo y lo sufro con vosotros hostias ah es un ciervo vale tengo un hacha mierda lata de combustible bueno pues no tenemos ya no tenemos más espacio tío si que hay unas bolsas bueno lo hemos leído antes o mochilas que nos pueden dar más espacio pero claro es lo que es o sea si yo ahora vengo aquí a no lo sé chicos y esto obviamente es una pena creo que era opciones controles correr cambiar a correr desarmado ta 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 acción usar item configurar usar escuchar ah no es la V para escuchar ¿puedo cambiar yo esta tecla? oh si 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 lo prefiero a ver ahora si que estoy teóricamente escuchando oh mira esto es muy chulo eh munición vale esto no parece que sea un sitio donde podamos entrar en este barco aquí estancado lo de las huellas me parece genial son huellas hechas generadas por nosotros calculo chatarrilla que acabamos de coger aquí mira y si le doy por detrás desconozco si puedo crear algún tipo de relación que no sea de matarles aquí a la gente buah igual me pasa aquí buah dios eh por qué pero por qué dale pero dale pero no le oh que chorra que chorra esperate un segundito porque estoy hecho una mierda tío inventario vamos a comer algo tío morfina algo de morfina y teóricamente sedante para calmar bueno pues esto vamos a tomar una de estas usar eh si pero no me ha dado realmente nada hostia no tengo cago en diez mierda oh y dios mío no tenía estamina ay la leche no pasa nada vamos a volver otra vez aquí ah que bien voy a intentar acercarme a él a ver igual no me mata eh uno igual habla conmigo si voy sin armas decían eh hablar ah mira y quién eres tú dice bueno estaba pensando acerca de quién es el responsable de esta mierda que tenemos aquí dice sé que el invierno está sobre nosotros o algo así que lo hicimos nosotros pero por qué nadie eh por qué alguien no sé que a los aliens no sé bueno bueno no esto me gusta porque si este está así si alguien viene en un momento dado pues les atraigo aquí a los enemigos de todas formas vamos a estar ya dos minutos oh y mira aquí tenemos ya un enemigo y voy a hacerle que me persiga corre ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene eso es vale de esta manera pues oye es una forma de bueno no sé de qué si le matan cojo su arma y a los que vaya matando pues voy es un poquito rastrero ¿no? lo que estoy haciendo pero bueno si funciona oigo bichos eh eh tío eh que le está dando leñazos eh bueno bueno yo aquí sigo de mientras así cerillas casquillo de calibre todo esto me lo voy cogiendo y es una manera también de eso de no gastar yo no quiero salir ir gluteando la zona mira que bicho ¿qué es esto que hay aquí arriba tío? ya os digo eh me da igual vamos a aprovechar lo máximo posible ¿qué es esto? no voy a poder cogerlo yo creo ah sí ¿en mi mapa? ah pues estamos como en una zona distinta yo creo o sea aparece exactamente lo mismo pero colocado de distinta forma yo creo eh esto es una puerta ¿es posible que podamos abrir la puerta? muy interesante el juego eh sé que se puede recoger agua pero no sé cómo se recoge agua no este este hostias vale este le puedo hacer que me siga lo mismo ¿vale? hola mira 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 hostia no me ha seguido qué putada ¿no? mierda vale vamos a esperar un poquito vale mira esto es lo que teóricamente las habilidades nos incrementa la habilidad tengo 23 puntos con lo cual puedo hacer aguante y aumenta el tiempo de que tu cuerpo pueda aguantar sin agua comida y dormir esto lo veo cojonudo sinceramente oído tu oído se está volviendo muy agudo aumenta el rango donde puedes escuchar también es cojonudo visión aumenta el rango de visión puedes ver los peligros con más antelación resistencia determina tu resistencia quemaduras fracturas sangrados envenenamiento sigilo estabilidad puede moverte de manera más silenciosa reduciendo la posibilidad de ser detectado por los enemigos arma cuerpo a cuerpo obviamente y arma de fuego te sientes más a gusto con las armas de fuego tus manos tiemblan menos tu puntuaria mejora aumenta el daño de las armas de fuego también bueno me voy a meter yo ahora mismo con tema supervivencia y tema supervivencia ahora mismo es aguante y probablemente determina la resistencia al frío y probablemente este estas dos y le voy a dar a confirmar bueno pues ya sabemos un poquito más pues me parece sumamente interesante ahora si vamos a dejar el gameplay que ya llevo 40 minutos no hemos no he revisado todavía todo el mapa lo haremos en el siguiente gameplay antes de irnos a otra zona pues eso me gusta poco a poco pues ir viendo un poquito que es lo que revisarlo todo volvemos a casa nos alimentamos yo que se mejoramos no tengo ni idea acordaos que tenemos la posibilidad de poder construir chozas y cosas de estas pero bueno con sus limitaciones como es el tema del sistema de cargado de zonas que me parece muy mala idea a mi parecer eso es un fallo a mi forma de ver un fallo considerable cuando estamos viendo hombre este juego probablemente no tiene un presupuesto de un GTA o de un Rust o de juegos pero es que hay juegos indie que realmente tienen un mundo abierto gigantesco sin carga una cosa que dijéramos en un momento dado pues mira pues carga al entrar a un edificio bueno bueno podría encajarlo vale pero cargar entre zonas como que me rompe un poquito el rollo pero quitando eso me está pareciendo un juego interesante así que por supuesto vamos a seguir con él espero vuestros comentarios a ver que os está pareciendo por ahora el juego este primer gameplay ya os digo voy a centrarme en los gameplays entre 20 y 30 minutos este ha sido un poquito más por el tema de de ese tutorial que me he leído al principio para aprender un poquito más sobre el juego y demás así que nada espero como digo que os haya gustado y nos vemos sin falta en el siguiente episodio hasta luego y nos vemos en el próximo episodio